5 de la tarde con 13 minutos, me encanta, ya está instaladísima nuestra panelista de frecuencia literaria por Calimera que significa buenos días en griego, para que aprendas, porque nosotros somos aquí, nos gusta enseñar, no somos profesores ni nada, pero Calimera, Calimera aunque ahora es la tarde, pero lo vamos a usar igual, Jimena Muñoz nos acompaña, por supuesto, nuestra librera querida de esta Calimera que se encuentra hace un tiempo ya en Seminario 291, al lado de mi casa, y eso me encanta, ¿cómo estás Jimena? Hola, hola, ¿todos bien? ¿todo bien? Te voy a poner un poquito más cerca ahí, ahí para tu libretita linda, ¿cómo te ayuda? Todo bien, todo bien, estoy contenta con estos días de solcito, porque ya hacía falta un poquito de vitamina D ¿No es cierto? Para todos, también para nosotros, porque sí, la librería es helada adentro, entonces el solcito ayuda ¿Helada? Sí, bueno, pero para el verano es un... No, adquisita Un oasis, maravilloso Igual en la mañana llegar todo solo, así que hay aire acondicionado nomás, pero nada Pero nada, rico Pero tus plantitas están felices, tus libros están felices Sí, las plantitas son las más felices Y ese rosado maravilloso que diste, miras como... no, bueno, yo estoy en tono de Calimera Parecido, parecido, un poco más fuerte el tuyo Sí, un poquito más magenta Parecido, parecido, sí En Calimera, mucho diseño Sí, hay de todo, no, no, hay de todo un poco, hay más libros que nada Sí Bueno, ya les dijo la Dani, estamos en Seminario 291, esto es casi Esquina Marín Van a ver la librería porque tiene un mural gigante, muy bonito Y en Instagram somos calimera-libros, calimeras con K Eso Y eso sería todo porque no tenemos página web aún, pero estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto Pero si uno, por ejemplo, a ver, quiere un libro en específico, te escribe por interno Me escriben por mensaje de Instagram, me contestamos, yo soy la encargada de Instagram, así que contesto generalmente durante el mismo día Hacemos despachos a todo Chile, a todo Santiago, pueden dejar pagos, ir a retirar, pueden preguntarnos y después ir a ver Ahí tenemos un canal de comunicación súper rápido con la gente que quiere preguntar cosas Toda una comunidad, y antes de que nos traigas o que nos comenten los libros que traes, vino cargadísima Traje mucho sol Sí, me encanta Recuerda que estamos en septiembre y algo está pasando también ahí Bueno, por septiembre aún quedan unos días de 20% de descuento en editoriales chilenas Son muchas editoriales que están participando en esta oferta, es hasta el sábado 30 20% de descuento, aquí hay un par de libros que traje hoy también con ese descuento Y bueno, hay libros buenísimos, buenísimos Y bueno, quedan en súper buen precio, así que hay que aprovechar Aprovechen que ya es fin de mes, el sábado vamos a estar ahí todo el día Así que pueden ir a ver también, preguntar por Instagram obviamente Y nada, aprovechen el descuento y aprovechen de conocer editoriales chilenas Harta literatura, harta narrativa, latinoamericana también Hay de todo un poquito, así que acérquense a mirar y pueden preguntarnos también Horario de tensión, lo único que nos faltaba De lunes a viernes de 11 a 7 y media y los sábados de 11 a 6 Maravilloso Ahora si hay gente, igual siempre nos extendemos un poquito Sí, puede pasar No son tan estrictos Sí Le mandamos un saludo al otro chico Calimera, a Nicolás Y a la Liz también que voy a estar escuchando Siempre me escucha la Liz ahí en la librería Todo el equipo, maravilloso ¿Qué nos traes? ¿Con qué partimos? Bueno, hoy les quiero hablar más que de un libro, no de un libro, pero de una autora, o sea una escritora que a mí me encanta, me encanta, me encanta Se llama Camila Sosa Villada, es una escritora argentina, es una escritora trans Ella es actriz y dramaturga también Y escribe, bueno, tiene un libro que la catapultó como a la fama ¿Las malas? Las malas, que también lo traje Que es un libro que ella escribió Ya El 2019 Y que habla sobre una comunidad de travestis que están en una plaza, un parque en Córdoba Y bueno, ahí están todas sus historias y todo, cómo convive esa comunidad En el parque encuentran un niño, un bebé Lo adopta como la matriarca de esta comunidad Y bueno, ahí se va a desarrollar la historia de estas travestis Y todo lo que tiene que ver con ese como mundo que uno, para uno quizás es tan desconocido Creo que lo que logra Camila, como introducirnos en ese mundo de una forma literaria Pero muy, muy buena Tiene un mérito así, que es genial, es genial su escritura Tiene mucho también de realismo mágico Entonces te hace súper llevar Son libros que atrapan así, onda Si te gusta, vaya a leértelo así de una sentada Y nada, lo encuentro súper como valiosa La forma que tiene de escribir y de escribir, de contarnos Sobre esta comunidad Sobre como una escritura trans Que nosotros quizás no conocemos tanto Y tiene una forma de llegar Que es súper como fácil Es muy fácil de entrar en eso De como empezar a meterse quizás en ese mundo Y nada, valoro mucho que también se puedan tocar esas temáticas en libros Que están editados por Tusquet Que es una editorial que tiene súper buenos autores Y que llega como a mucha gente Así que me parece súper súper Me encanta ella Una de las editoriales digamos grande Grande, súper grande Y que hace tiempo tiene una conexión que se llama Rarabis Y otra que se llaman Danzas Que publica mucha narrativa latinoamericana Y hartas mujeres también Así que nada Vengo a hablar más de Tesis sobre una domesticación Que es el último libro de la Camila Sosa Pero que en verdad no es el último ¿Ah ya? ¿Por qué he llegado acá? Permiso Mira Primero ella escribe Bueno, parte escribiendo poesía Luego saca un libro que es como ensayo Que se llama Ay, ¿cómo se llama? Pero aquí puede salir la contratapa Se llama El viaje inútil Que es un libro de ensayo Que ella habla como de su forma de escribir Y luego ella escribe Las malas Que es la novela que la catapulta Que es sobre esta historia De un grupo de travestis Que se juntan en este parque Es un relato de supervivencia De amistad, de comunidad De todo lo que pasa en este mundo Que también están como abandonados Que están como ¿Cómo se dice? Que son como parias de la sociedad Claro, exacto Muy marginadas Muy marginadas Muy mal visto Muy excluidos Entonces es una vida súper dura Y ella nos cuenta en una En una Es un relato crudo Pero a la vez Como ella lo escribe Y también con esto que tiene como Realismo mágico Y esta hermandad Y esta comunidad Es un libro increíble A mí me voló la cabeza cuando lo leí Y encontré muy muy bueno Luego salió Soy una tonta por quererte El año pasado Que son cuentos Sí, yo me lo leí Son cuentos Acá explora los cuentos A mí me gustó también Reconozco que los dos últimos No los leí Porque mi perro se comió el libro Así que No te puedo creer ¿Cuál se comió? Este Este Soy una tonta por quererte Los dos últimos cuentos Todavía no los leo Yo me lo compré Por el título ¿Sabía? Me encantó el título Pero me gustó Genial Y ahora llega Tesis sobre una domesticación Que es novedad Aquí está Es novedad de septiembre Llegó ahora hace poquito Muy poquito Es un libro que ella escribe El 2019 Poquito después de que salen Las malas Es una novela Pero lo vuelve a reescribir Cuando Tusquet Planeta le pide Que lo publique otra vez Ella dice Ya lo voy a publicar Pero voy a reescribir el libro Lo voy a revisitar Y lo reescribió casi por completo Cambió varias partes Porque ella dice En un par de entrevistas Hay unas cosas que estuve viendo también Que cuando escribió este libro Post Las malas Fue un libro que salió Un tiraje chiquitito Una editorial chiquitita en Argentina Era otra escritora No es la misma escritora que es ahora Después tuvo Con el éxito que tuvo Con Las malas Tuvo los recursos quizás Para poder tomar No sé Cursos De no sé De literatura Contitud de escritura Empezó a hacer Reconocida Empezó Qué sé yo Cambió un poco también Su vida De estar como De ser una travesti Pobre en el fondo A subir como un poco de nivel A ser reconocida Por la literatura También por el teatro Ahora este libro Va a ser una película De Las malas también Quizás va a ser una adaptación Entonces Bueno ella Actúa también Actúa también Entonces este libro Tesis sobre una domesticación Que llegó hace muy poquito Me lo leí Me encantó Es No Yo recomiendo Por favor Learla Si no la han leído Nunca partan por las malas Pero este libro Es de lo mejor Que leí en el año Bueno Mira qué bueno Sigue en la misma línea Sigue en la misma línea Pero como ella misma dice Ya no es la misma Mujer que era antes No es la misma travesti Que era antes No es la misma escritora Entonces no es la misma escritora Y acá La protagonista De esta historia Que es una historia Es Camila Sosa No le vamos a pedir Que escriba Cosas así Muy sencillas Ni simples Es una historia De una actriz Que se casa Con un abogado Que es homosexual Y que adoptan un niño Y forman una familia Ya La actriz Es una actriz Que es muy conocida Es famosa Ella hace lo que quiere Ella misma Planta su obra Porque nadie se la quería producir Ella dice Yo lo hago Es una mujer Poderosa Una mujer que es admirada Una mujer que seduce A todo el mundo Ella es total Es total Y Tiene la libertad Tiene la vida Tiene los recursos Para hacer lo que quiera Pero Conoce a esta persona Se emparejan Se casan Adoptan un niño Adoptan un niño Tienen una familia Y aquí empieza Esa tesis Sobre una domesticación Que es La vida que ella está viviendo Que no es la vida Que ella quería vivir No es lo que quería ser Y entonces Que rige la norma ¿No? Claro Y ella fuera de toda norma social ¿No? Entonces Ella en todo el libro Y todo lo que va contando Va también cuestionándose siempre ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un hijo? ¿Por qué tiene una familia? ¿Por qué? ¿Por qué sigue haciendo? Si ya sabe que no le gusta Aquí está respondiendo Y por qué está En esto Si ella podría hacer cualquier cosa En este momento Ella tiene los recursos Para hacer cualquier cosa Tiene un departamento En el mejor barrio Es famosa Va a todos los programas Toda la gente la admira Lleva más de un año En el teatro Con su monólogo O sea Lo tiene todo En el fondo Pero aún así Está disconforme Con la vida que está llevando Entonces siempre está cuestionándose ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está viviendo esta vida? ¿Por qué está viviendo como Jugando como a la casita A la familia feliz? Si no es lo que ella siempre ha querido Entonces al final Como ¿Por qué se domesticó? Claro Y es bien interesante Porque finalmente También nos puede interpelar En cualquier situación En la que nosotros Estamos atravesando al respecto No solamente porque Al final como que El amor O por amor Quizás te obliga a hacer cosas Que no quieres hacer Y al final Siempre quizás Sí, por supuesto Es como una Se utiliza siempre igual Como una herramienta de domesticación En general para las mujeres Y Dios también Y todas esas cosas Pero ella se había liberado De todas estas cosas Siempre vivió libre Viene de un pueblo Surgió Salió adelante También es un poco La vida de ella Tiene mucho de ella Los libros Por lo menos yo soy una tonta Por quererte Que lo único que le digo Camila Sosa Villada Y algo paréntesis Que me llamó la atención Porque claro Es cordobesa De la zona de la falda Y habla con muy poco acento De hecho Y yo lo encontré Muy elegante para escribir Muy sincera al mismo tiempo Porque no quita lo otro Muy interesante Muy brillante Porque la verdad Es que es muy brillante Tiene también algo Porque lo he reconocido Y lo escuché en un podcast De autodidacta Pero después se va formando En realidad es bien brillante Y claro Uno siente que también Siempre está hablando Un poco de ella Pero muy honesta también Tiene mucho De autobiografía Siempre Pero ficción En el fondo Yo escuché también En una entrevista Que vi sobre este libro El tesis sobre una domesticación Que ella dice Yo me reconozco En esa protagonista En esa actriz En esa mujer Porque ya no soy La misma travesti De las malas Que era la que estaba Prostituyéndose en una plaza Exacto En el fondo Sube también un nivel Ahora esta actriz Que no tiene nombre Acá los personajes No tienen nombre Son la actriz El abogado O el marido El niño Mira desde arriba Todo lo que ocurre Porque ella está Sobre ya un pedestal Es admirada Es amada Es todo Pero ella Pero aún así Pero un poco Pedro Le Mebel En el sentido De también Cuando se hizo famoso Cuando aparece En una portada De revista De papel cuché O de un diario Muy reaccionario Y empieza A vivir otra vida Finalmente Salir del margen ¿No? Sí, sale del margen Y ella también En su Cuando habla Siempre dice Que le da miedo Perder como Lo travesti Que le queda Da miedo Perder como Desde donde viene Sigue Sigue teniendo Las mismas amigas Sigue con las travestis Viejas con las que al principio La cogieron en el fondo Pero sí Como que Se cuestiona siempre También eso Y en el libro está Pero la forma En que está escrita el libro O sea Para mí lo más destacable De la Camila Sosa Es cómo escribe Bueno, para mí Siempre de cualquier Escritor o escritora A mí más Es que el qué Es el cómo No, es Me vuelve López Una buena pluma Muy buena Muy buena pluma Atrapa totalmente El libro tiene Es como yo creo Que es el libro Que tiene Más Sensual Y más erótico Quizás Que los otros Hay La tesis sobre una domesticación Tiene como Ella vive su sexualidad Muy libre Que es como la única forma De escape que tiene De toda esta situación Que está viviendo Esa es la forma Que tiene de escapar Y tienen ellos Un matrimonio abierto Es una historia bien Íntrica Tiene muchas cosas No quiero contar todo Porque me gustaría Que lo leyeran Pero En su sexualidad Está como la forma De la liberación Y el resto Todo lo burgués Y el resto Claro Es como lo burgués Igual cuando va a ver A su padre A su madre Al pueblo También Bueno Las cosas familiares Que obviamente Viene de un pueblo Donde era el único travesti Que había Que su papá Se dio cuenta La rechazó Etcétera Etcétera Que suele suceder Con esas personas Siempre Son rechazadas Por su familia Pero también Son las mismas personas Que con el trabajo Ayudan a su familia Exacto Entonces Jime Y de los libros Que han llegado De Camila Sosa Acá a Chile Y ya sea por Tusquet O otras editoriales ¿Están estos tres O hay más? Están estos tres Acá Vamos a repetir Los títulos Las malas Tesis sobre una domesticación Que es el último Y soy una tonta por quererte Que es el de cuentos Sí Ahora que llegó tesis Sobre una domesticación Que es la novedad Que es lo último Que ella reescribe En el fondo Que es como un libro nuevo Igual Reeditaron los otros dos Así que tenemos los tres Están los tres disponibles En Calimera O en cualquier otra librería Supongo Y también El viaje inútil Yo lo tuve Lo traje a Buenos Aires Pero ahora lo volví a pedir Puede que llegue pronto Que es el ensayo Que es un ensayo Sobre como Cuando ella descubre Y empieza a escribir Y en el fondo Ella cuenta Que su primer acto Como travesti Primer acto travesti De su vida Fue escribir Porque ella Cuando empieza a escribir Empieza a escribir Con un pseudónimo de mujer Con un nombre de mujer Así que nada Yo Muy recomendada Pero la súper mega Recomiendo Que conozcan A la Camila Sosa Es Muy Muy buena Increíble Como escribe Valor de los precios Del orden de Entre 16 y 18 Cada uno de los libros Perfecto 15.009 16.009 Por ahí Avedina ¿Avedina qué? Voy por este Sí No, buenísimo 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 Me encanta O sea, me lo devoré Fue como Llegué y dije Lo voy a leer Porque me encanta ella Pero te juro que Muy, muy bueno Así que nada No, no No te pasa que De repente Como es el mismo imaginario A mí me pasó con Emanuel Carrer Que ya Sí, sí, sí Se inscribe increíble Lo hablamos también acá Y de repente Es como que A mí Y el momento en el que uno está Que me cansa tanto el yo-yo Acá no pasa con eso Con Camila No pasa eso No, sabes que no pasa Y es un libro igual distinto Es un libro distinto a las malas Ya Es un libro súper Tiene como el fondo mismo Que es esto de Como el mundo Travesti, transexual Homosexual Etcétera, etcétera Disidencias Y todo lo que pasa en ese Ahí Pero está mirado Desde otro lado O sea, esta Esta protagonista Es totalmente distinta A las travestis Que están en las malas Y está dentro De esta norma En la que tenemos todo En los juegos Está jugando el juego Sí Y están en una situación De privilegio O sea, vive en el privilegio Exacto Siendo travesti Siendo todo Actriz Y qué sé yo Ella Vive su vida Como cualquiera Quizás quisiera vivirla Tiene todos los recursos Para poder hacerlo No sé Para lo que quisiera Pero en el fondo Las decisiones que va tomando La van llevando Como a esta disconformidad Y es sentirse domesticado Bonito Tesis entonces Sobre una domesticación Domesticación Es donde ha profundizado Nuestra querida librera Jimena Muñoz De Calimero En esta frecuencia literaria Y bueno Hablar de estos otros dos libros De Camila Sosa Villada Antes de seguir Con los otros libros Que nos trae Es maravilloso Vamos a ir a una pausa Son las 17 con 30 minutos Vamos a la música Y ya regresamos Con esta frecuencia literaria Suena Patti Smith Esto es The Warriors The Warriors The Warriors You run, run, run away It's your heart That you betrayed Feeding on Your hungry eyes I bet you're not So civilized Well isn't love Primitive A wild gift That you wanna give Break out of captivity And follow me Stare your jungle child Love is a kill Your heart's still wild Shooting at the walls Of horror Bang, bang I am the warrior I am the warrior Well I am the warrior And heart too, heart too Win If you survive The warrior The warrior You talk, talk Talk to me Your eyes touch me Physically Stay with me We'll take the night As pressure Takes another bite Who's the hunter Who's the game I feel the beat Call your name I'll hold you close For victory I don't wanna tame Your animal style You won't be caged From the core of the wild Shooting at the walls Of horror Bang, bang I am the warrior Well I am the warrior And heart too, heart too Win If you survive The warrior The warrior I am 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 the warrior ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y cuando leo un ensayo que me gusta y que me hace pensar, me gusta recomendarlo. Así que vengo con una guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit, que es un libro maravilloso para las personas que necesitan quizás encontrar un empujoncito para perderse, pero no perderse en el sentido físico, en el sentido de perderse en los caminos así. Como no estar sin Google Maps, por ejemplo, de la brújula externa. Es un llamado más... ¿Dejarse llevar? ¿Dejarse llevar? ¿Dejarse llevar y quizás también a perderse un poco en el sentido más de la mente? Ya. Más como psicológico. Perfecto. Aceptar el no saber, las no certezas. Las no certezas. Aceptar esas cosas que pasan en la vida, que uno de repente tiene que perderse para poder... O sea, que nada de tener certeza encuentro yo, porque te encargo la desilusión. Sí, pero es que a veces uno está como queriendo controlarlo todo. Sí, agotador. Sí, pues entonces de repente hay que dejarse llevar un poquito, abrir como el... Puedes salir a caminar y de repente ir por un sendero y no devolverte por el mismo y conocer otro lugar. Cosas así que pueden hacer que tú también, tu mente se vaya para otro lado. O simplemente, no sé, buscar algo que te pueda ayudar a llevar, a perderte en algo. Acabo de leer el verbo infinitivo perder de Vicente. Y creo que justo, me parece que cita a Rebeca Solnit y habla de la pérdida también, en otro sentido, pero también en este. Y es bien interesante eso. Es que ella habla mucho también de que la pérdida tiene mucho que ver con la ganancia. Cuando uno pierde algo, también va a ganar otra cosa. Sí, dejar espacio. Sí, entonces está como en ese pensamiento, en el ver que si yo pierdo algo, si dejo ir algo, que es lo que también puedo ganar. Que en el fondo no es perder, sino transformarse. Que una persona pueda transformarse, o si yo, por alguna cosa que te pasó, o algo que te sentiste como perdido, o realmente uno querer perderse, para poder después transformarse, o encontrar otras cosas, ¿no? Y está escrito muy desde la academia o personal. Tiene algo, ella es ensayista, brillante también, tiene un ensayo súper conocido que se llama Los hombres me explican cosas. ¿Los hombres? Me explican cosas, que es sobre el mansplaining. Mansplaining, obviamente, que también es. Yo la conocí por ese. Luego llegó este. Tiene, cita mucho filósofo, cita muchas cosas así, autores, qué sé yo, pero lo hace de una manera que tú lo puedes entender. Yo no soy, por eso mismo digo, no soy de leer tanto ensayo, y este ensayo es como, de verdad, tú te pierdes dentro del libro. Es un viaje, es un viaje. O sea, te permite hacer lo que propone. Te permite hacer lo que propone y va contando, entre medio de historias personales, va contando otras historias más grandes. También habla de, no sé, de los colonos, de gente que no sé, porque Ponte Tú fue un explorador, que al final se quedó viviendo con la tribu, que lo raptó. Y al final, cuando pudo devolverse a España, Ponte Tú, cuando volvió de vuelta, él ya no se sentía el mismo, porque ya se sentía arraigado a la tribu que lo había, que en el fondo se lo había como esclavizado. Y después él la había terminado viviendo con ella. Claro, como un cautiverio feliz. Claro, pero al final termina siendo como, se transformó en otra persona. Claro. Hasta ahí, en esa pérdida, en el perderse todo ese tiempo, se transformó en otra persona. Este es un marcador. Sí, es que quería leer una parte. Pero ya, por favor, ¿no? Y qué original, porque lo tienes puesto. Es que lo marqué justo. Pero maravilloso, ya. Sí, mira, y decía, como marqué también, escribí algo que, para como dejar más o menos claro, de qué va el libro. Perderse es más que una circunstancia física, es un estado de la mente que debemos acoger y explorar. Una invitación a descubrir más sobre nosotros mismos en relación con el resto del mundo. De eso va un poco el libro, pero ella no lo va. No es un libro como que va diciendo, no, tienes que hacer esto. No es una guía. No, por favor. A pesar de que se llame una guía sobre el arte. No, porque eso es un oxímoron casi. Porque si tú le das una guía a alguien para perderse, es como, prepárate para ser espontáneo. Claro. Es un oxímoron, digamos, una paradoja. Y acá hay un, bueno, yo tengo mucho subrayado de este libro. Bueno, este es el mío, obviamente. Y dice así, a veces una guía... ¿Tienes de esas? Sí. ¿Qué rayas los libros? Sí. No, aquí... Ya, dale. Pero no todos. Ya. Hay algunos que sí... Pero con la pismina, ¿no? Sí, la pismina. Ah, ya. Muy bien. A veces una vieja fotografía, un viejo amigo, una vieja carta, te recuerdan que ya no eres la persona que fuiste alguna vez. Pues la persona que vivió entre esa gente, que apreciaba esto, que eligió aquello, que escribía de esa forma, ya no existe. Sin darte cuenta, se recorría una enorme distancia. Lo extraño se ha vuelto familiar y lo familiar, si no extraño, al menos incómodo. Ay, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no? Tiene un montón de estas reflexiones en el libro, aparte de hablar de... ella recorre paisajes, habla de sus amigos, habla de su abuela, habla de un montón de cosas súper personales. Y también otras que son como lo que te he contado, esa historia de, no sé, de alguien que fue a conquistar un lugar y al final terminó conquistado por ese lugar. Exacto. Y entre medio de eso tiene muchas reflexiones súper bonitas, súper brillantes de lo que es perderse, pero de una forma distinta a un estado como simplemente como en estar en un lugar del mundo, sino como perderse ya, buscar algo en donde te puedas perder, ¿verdad? Y viene interesante esa propuesta y la selección que tú haces de este ensayo o esta reflexión de Rebeca Solnit en relación a lo que estamos viviendo ahora. Mucha incertidumbre, falta de certezas, de seguridad de piso a nivel político, social. Entonces puede ser una tremenda oportunidad también para perderse. Brevemente, nos quedan poquitos minutos, Jimé, porque tengo un contacto telefónico hoy. Vamos con esos libros chilenos. Perdón. Sí, por favor. Previamente quiero hablar de estos libros que son de los que siguen en la oferta del 20% y que creo que... Librazos. Son librazos, librazos, librazos y que deberían estar en la casa de cada uno de nosotros. Primero voy con la poesía de Violeta Parra, que es un libro que yo creo que todo el mundo debería leer. Acá tenemos toda la creación poética de la Violeta y es una invitación para que la gente la conozca desde otro lado, no desde como sus canciones, que en el fondo aquí es lo mismo. Pero acá está como su obra escrita y que tiene una alta calidad literaria y poética. Así que es invitadísimo, esta edición es preciosa, de la Universidad de Valparaíso y vale 14.000. Súper. Edición rústica pero bellísima. Es preciosa, preciosa. Tiene fotos adentro de alguna de sus arpilleras. Bueno, sus canciones, cuando uno la empieza, yo la empiezo a leer, inmediatamente la música emerge. Es imposible leerla. Es como poesía cantada, es como poesía música, pero acá podéis leer toda la obra de la Violeta, no simplemente como conocer sus canciones, sino acá como ver el valor como literario que tiene es súper importante. Y creo que es un libro que en las casas no debería faltar. Yo lo regalé. Bueno, queda como 11.000 pesos en este momento y es precioso. Reservame uno. Para allá voy, porque el que yo tenía lo regalé. Este es mío también, todos los que traje días son de mi casa. Y bueno, quiero también recomendar los recados completos de Gabriela Mistral. Es un libro que salió también ahora como en junio, julio de este año. La editorial La Pollera y Diego del Pozo, que es un investigador, han trabajado casi 10 años en rescatar y dar a conocer el legado de Gabriela Mistral, poético y en prosa, como pensadora, como todo lo que fue esa mujer grandiosa. Yo amo a la Gabriela Mistral, así que súper recomendada. Y este es súper bonito porque los recados son como una forma de comunicarse que ella tenía con su pueblo, con la gente. Como en esa época ella no vivía ya en Chile, empezó a publicar recados, los primeros recados en el Endero Mercurio cada 15 días. Y era una forma que ella tenía como comunicarse con su patria, con su país. ¿Pero no era el señor director? No, esto es como los recados, como casi que ella inventó este género de los recados. Es como que si fueran cartas, pero como una conversación, ella quería contarte algo, escribía y te contaba lo que estaba pasando ya, o a veces escribía sobre naturaleza, a veces escribía sobre política, a veces escribía sobre otros escritores, a veces le escribía al pueblo de Chile, le escribía a las mujeres de Chile. ¿Cuándo estaba en México o no solo? Cuando estaba en México y después, cuando estaba en España, y se empezaron a publicar en el Mercurio, duró como un año esos quincenales, y luego ella empezó a escribir recados que se publicaron en muchas partes, en diarios de Latinoamérica, en otros lados. Y unos que quedaron inéditos, y bueno, después de su muerte y muchos años después, Doris Dana dona todo su legado, y aquí se pueden descubrir cosas que estaban inéditas. Aquí hay 117 recados, son más de 700 páginas. Me acuerdo que Muriel también justamente estuvo con la pollera hablando de este libro. Sí, y yo, bueno, los otros tres libros que tiene la pollera Gabriela Mistral, que es el poema de Chile, la antología mística y religiosa, la Gabriela Mistral, y todo por la humanidad futura, que es el pensamiento político, son libros que son maravillosos. Oye, qué joya. Y este es una joya, es un libro, bueno, tiene más de 700 páginas, está con descuento hasta el sábado, es la súper oportunidad para que se lo lleven, porque claramente es un libro que tiene un valor un poco más elevado que esos otros. Por supuesto, por la publicación. Pero vale totalmente la pena, y no sé, tiene un precio a público de 25.000, y quedan 20.000 hasta el sábado. Yo que a ustedes aprovecho, se los súper recomiendo, es súper bonito el libro. Pero no es un libro que tengas que leer así, de una, obviamente. Yo lo tengo a mí de la hora y lo puedo ir visitando cada cierto tiempo, en La Mesita de Noche. ¿Cómo tiene otro nombre? Es muy bonito también, le dicen. Sí, La Mesita de Noche. Me encanta, recados completos de Gabriela Mistral. Los últimos, por supuesto, el de Violeta Parra. ¿Cómo se llama? Antología, ¿no? Violeta Parra Poesía se llama. Poesía, sí. Poesía Violeta Parra, de la Universidad Valparaíso. El ensayo, la guía para... El arte de perderse. Del arte de perderse. Maravilloso. Traje hartos libros, perdón, si me sobrepasé. Me encanta, no, 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 solo que hoy día tenía justamente un contacto telefónico, pero te agradezco enormemente porque no sé cuántos kilos andas trayendo. No, sí, el de la Gabriela Pesa, Pesa, pero lo que pesa es lo que vale ese libro. Lo que vale, absolutamente. Es precioso, así que súper recomendado esos dos de autoras chilenas que todo el mundo debería leer y que a pesar de todos los años que han pasado siguen súper, súper vigentes en su pensamiento, en su escritura y en todo lo que nos entregaron. Así que... ¿Sí de puras mujeres? Sí. Me encanta. Traje puras mujeres. Bienvenida al club. Jime, la invitación para despedirnos, la invitación para que te vayan a visitar a Calimera. Bueno, les dejo la invitación a todos los que nos están escuchando, vayan a nuestra librería que está en Seminario 291, Esquina Marín, Providencia, el metro está súper cerca, Bustamante o Santa Isabel, ambos les quedan súper bien, así que vayan a visitarnos. O Baquedano y caminan un poco. Sí, Baquedano también. Nada. Bueno, y también pueden pasar por el Parque Bustamante, pueden irse al Barrio Italia, está todo cerca, así que los dejo la invitación, vayan a visitarnos. El sábado estamos hasta las 6 y en la semana hasta las 7 y media y este descuento es hasta el sábado, 30 de septiembre. Excelente. Jimena Muñoz, entonces, de Calimera será hasta dos miércoles más en una nueva edición de tu Frecuencia Literaria. Muchas gracias. Regresamos con nuestra Frecuencia Literaria, en este caso con Jimena Muñoz, librera y una de las dueñas socias, inspirada también en Grecia para esta bellísima librería y no solo librería, espacio maravilloso cultural que está ahí en Providencia, en calle Seminario 291 a la esquina, casi llegando a Marín, Calimera. Así que la encuentras así, súper fácil también, Calimera con K, en las redes sociales. Exacto. Y luego, bueno, partimos entonces recomendando tres libros y finalmente a una autora, pero a partir de tres libros, Camila Sosa Villalba, ¿cuál es la billa? Camila Sosa Villada. Villada, Villada. Esta cordobesa maravillosa que escribe increíble y que ha sido un descubrimiento en los últimos tiempos. ¿Qué más nos traes ahora? Bueno, ahora vengo en clave ensayo. Yo no soy muy buena para leer ensayo, reconozco acá, entonces cuando leo uno que me gusta, me gusta recomendarlo porque a mí me cuesta un poco entrar en esa, soy más de ficción de como estas historias así. Y cuando leo un ensayo que me gusta y que me hace pensar, me gusta recomendarlo. Así que vengo con una guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit, que es un libro maravilloso para las personas que necesitan quizás encontrar un empujoncito para perderse, pero no perderse en el sentido físico, en el sentido como de perderse en los caminos así como... Es como no estar sin Google Maps, por ejemplo, ¿no? De la brújula externa. Es un llamado más a dejarse llevar y quizás también a perderse un poco en el sentido más de la mente. Ya. Más como psicológico. Perfecto. Aceptar el no saber, las no certezas. Las no certezas. Aceptar esas cosas que pasan en la vida. Que uno de repente tiene que perderse para poder... O sea, que nada de tener certeza encuentro yo, porque te encargo la desilusión. Sí, pero que a veces uno está como queriendo controlarlo todo. Sí, agotador. Sí, pues entonces de repente hay que dejarse llevar un poquito, abrir como el... Puedes salir a caminar y de repente ir por un sendero y no devolverte por el mismo y conocer otro lugar. Cosas así que pueden hacer que tú también tu mente se vaya a ir para otro lado. O simplemente, no sé, buscar algo que te pueda ayudar a llevar, a perderte en algo. Acabo de leer el verbo infinitivo perder de Vicente Undurraga. Y creo que justo, me parece que cita a Rebeca Solnit y habla de la pérdida también en otro sentido, pero también en este. Y es bien interesante eso. Es que ella habla mucho también de que la pérdida tiene mucho que ver con la ganancia. Cuando uno pierde algo también va a ganar otra cosa. Sí, dejar espacio. Sí, hay que dejar espacio. Entonces está como en ese pensamiento, en el ver que si yo pierdo algo, si dejo ir algo, ¿qué es lo que también puedo ganar? Que en el fondo no es perder, sino transformarse. Claro. Que una persona pueda transformarse o, qué sé yo, por alguna cosa que te pasó o algo que te sentiste como perdido. O realmente uno querer perderse para poder después transformarse o encontrar otras cosas. ¿Y está escrito muy desde la academia o personal? Tiene algo, ella es ensayista, brillante también, tiene un ensayo súper conocido que se llama Los hombres me explican cosas. ¿Los hombres? Me explican cosas. Que es sobre el mansplaining, obviamente, que también es. Yo la conocí por este. Luego llegó este. Tiene, cita mucho filósofo, cita muchas cosas así, autores, qué sé yo. Pero lo hace de una manera que tú lo puedes entender. Yo no soy, por eso mismo digo, no soy de leer tanto ensayo. Y este ensayo es como, de verdad, tú te pierdes dentro del libro. Es un viaje. Ya, o sea, te permite hacer lo que propone. Te permite hacer lo que propone y va contando, entre medio de historias personales, va contando otras historias más grandes. También habla de, no sé, de los colonos, de gente que, no sé, porque Puntetú fue un explorador que al final se quedó viviendo con la tribu, que lo raptó. Y al final, cuando pudo devolverse a España, Puntetú, cuando volvió de vuelta, él ya no se sentía el mismo, porque él ya se sentía arraigado a la tribu que lo había, que en el fondo se lo había como esclavizado, y después él había terminado viviendo con ella. Claro, como un cautiverio feliz. Claro, pero al final termina siendo como se transformó en otra persona. Claro. Hasta ahí. En esa pérdida, en el perderse todo ese tiempo, se transformó en otra persona. Este es tu marcador. Sí, es que quería leer una parte. Pero ya, por favor, ¿no? Y qué original, porque lo tienes puesto. Es que lo marqué justo. Pero maravilloso, ya. Sí. Mira, y decía, como marqué también, escribí algo que, para como dejar más o menos claro, ¿de qué va el libro? Perderse es más que una circunstancia física, es un estado de la mente que debemos acoger y explorar. Una invitación a descubrir más sobre nosotros mismos en relación con el resto del mundo. De eso va un poco el libro, pero ya no lo va. No es un libro como que va diciendo, no, tienes que hacer esto. No es una guía. No, por favor. No se... A pesar de que se llame una guía sobre el arte. Sí, no se dejen ya por el título. No, porque eso es un oxímoron casi. Porque si tú le das una guía a alguien para perderse, es como... Tienes que... Prepárate para ser espontáneo. Claro. Es un oxímoron, digamos, una paradoja. Genial. Y acá hay un... Bueno, yo tengo mucho subrayado de este libro. Bueno, este es el mío, obviamente. Dice así. A veces una vieja... ¿Tienes de esas? Sí. ¿Que rayan los libros? Sí. No, aquí... Ya, dale. Pero no todos. Ya. Hay algunos que sí... Pero con la pismina, ¿no? Sí, la pismina. Muy bien. A veces una vieja fotografía, un viejo amigo, una vieja carta, te recuerdan que ya no eres la persona que fuiste alguna vez. Pues la persona que vivió entre esa gente, que apreciaba esto, que eligió aquello, que escribía de esa forma, ya no existe. Sin darte cuenta, se recorría una enorme distancia. Lo extraño se ha vuelto familiar, y lo familiar, si no extraño, al menos incómodo. Uy, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no? Tiene un montón de estas reflexiones en el libro, aparte de hablar de... Ella recorre paisajes, habla de sus amigos, habla de su abuela, habla de un montón de cosas súper personales. Y también otras que son como lo que te he contado, esa historia de, no sé, de alguien que fue a conquistar un lugar y al final terminó conquistado por ese lugar. Exacto. Y entre medio de eso tiene muchas reflexiones súper bonitas, súper brillantes de lo que es perderse, pero de una forma distinta a un estado como simplemente como en estar en un lugar del mundo. Sino como perderse ya, buscar algo en donde te puedas perder, ¿verdad? Y viene interesante esa propuesta y la selección que tú haces de este ensayo o esta reflexión de Rebeca Solnit en relación a lo que estamos viviendo ahora. Mucha incertidumbre, falta de certezas, de seguridad de piso a nivel político, social. Entonces puede ser una tremenda oportunidad también para perderse. Brevemente, nos quedan poquitos minutos, Jimé, porque tengo un contacto telefónico hoy. Vamos con esos libros chilenos. Perdón, perdón. En el fondo aquí es lo mismo, ¿no? Pero acá está como su obra escrita y que tiene una alta calidad literaria y poética. Total. Así que es invitadísimo. Esta edición es preciosa de la Universidad de Valparaíso y vale 14.000. Edición súper. Y con el descuento... Edición rústica pero bellísima. Es preciosa, preciosa. Tiene fotos adentro de alguna de sus arpilleras. Bueno, sus canciones, cuando uno la empieza, yo la empiezo a leer, inmediatamente la música emerge. Es imposible leerla. Es como poesía cantada, es como poesía música. Pero acá podéis leer toda la obra de La Violeta, no simplemente como conocer sus canciones, sino acá como un... o sea, ver el valor como literario que tiene es súper importante. Y creo que es un libro que en las casas no debería faltar. Yo lo regalé. Bueno, queda como 11.000 pesos en este momento y es precioso. Por favor, mírenlo. Para allá voy. Porque el que yo tenía es un regalé. Este es mío también. Todos los que traje día son de mi casa. Muy bien. Y bueno, quiero también recomendar los recajos completos de Gabriela Mistral. Es un libro que salió también ahora como en junio, julio de este año. La editorial La Pollera y Diego del Pozo, que es un investigador, han trabajado casi 10 años en rescatar y dar a conocer el legado de Gabriela Mistral, poético y en prosa, como pensadora, como todo lo que fue esa mujer grandiosa. Yo amo a la Gabriela Mistral, así que súper recomendada. Y este es súper bonito porque los recados son como una forma de comunicarse que ella tenía con su pueblo, con la gente. Como en esa época ella no vivía allá en Chile, empezó a publicar recados, los primeros recados en el Endero del Mercurio cada 15 días. Mira. Y era una forma que ella tenía como comunicarse con su patria, con su país. ¿Pero no era el señor director? No, esto es como los recados, como casi que ella inventó este género de los recados. Es como que si fueran cartas, pero como una conversación, ella quería contarte algo, escribía y te contaba lo que estaba pasando ya, o a veces escribía sobre naturaleza, a veces escribía sobre política, a veces escribía sobre otros escritores, a veces le escribía al pueblo de Chile, le escribía a las mujeres de Chile, le escribía... ¿Cuando estaba en México o no solo? Cuando estaba en México y después cuando estaba en España y se empezaron a publicar en el Mercurio, duró como un año esos quincenales y luego ella empezó a escribir recados que se publicaron en muchas partes, en diarios de Latinoamérica, en otros lados, y unos que quedaron inéditos y bueno, después de su muerte y muchos años después, Doris dana, dona todo su legado y aquí se pueden descubrir cosas que estaban inéditas. Aquí hay 117 recados, son más de 700 páginas. Me acuerdo que Muriel también justamente estuvo con la pollera hablando de este libro. Sí, y yo, bueno, los otros tres libros que tiene la pollera Gabriela Mistral, que es el poema de Chile, la antología mística y religiosa de la Gabriela Mistral y todo por la humanidad futura, que es el pensamiento político, son libros que son maravillosos. Oye, qué joya. Y este es una joya, es un libro, bueno, tiene más de 700 páginas, está con descuento hasta el sábado, es la súper oportunidad para que se lo lleven, porque claramente es un libro que tiene un valor un poco más elevado que quizás otros, por supuesto, por la publicación. Pero vale totalmente la pena y, no sé, tiene un precio a público de 25.000 y quedan 20.000 hasta el sábado. Yo que ustedes aprovecho. Sí. Se los súper recomiendo, es súper bonito el libro. No es un libro que tengas que leer así de una, obviamente. Yo lo tengo a mi velador y lo puedo ir visitando cada cierto tiempo. La Mesita de Noche. Odeo, ¿cómo tiene otro nombre? Es muy bonito también, le dicen. Sí, La Mesita de Noche. Me encanta, recados completos de Gabriela Mistral. Los últimos, por supuesto, el de Violeta Parra. ¿Cómo se llama? Antología, ¿no? ¿Qué es lo que es? Violeta Parra Poesía se llama. Poesía Violeta Parra, de la Universidad de Valparaíso. El ensayo, la guía para... El arte de perderse. El arte de perderse. Maravilloso. Traje hartos libros, perdón si me sobrepasé. No, me encanta. No, no, no. Solo que hoy día tenía justamente un contacto telefónico, pero te agradezco enormemente porque no sé cuántos kilos andas trayendo. No, sí. El de la Gabriela Pesa, Pesa, pero... Me encanta. Lo que pesa es lo que vale ese libro. Lo que vale, absolutamente. Es precioso, así que súper recomendado esos dos de autoras chilenas que todo el mundo debería leer y que a pesar de todos los años que han pasado siguen súper, súper vigentes en su pensamiento, en su escritura y en todo lo que nos entregaron, así que... ¿Se te puras mujeres? Sí. Me encanta. Traje puras mujeres. Bienvenida al club. Jime, la invitación para despedirnos, la invitación para que te vayan a visitar a Calimera. Bueno, les dejo la invitación a todos los que nos están escuchando. Vayan a nuestra librería que está en Seminario 291, Esquina Marín, Providencia. El metro está súper cerca. Bustamante o Santa Isabel, ambos les quedan súper bien. Así que vayan a visitarnos. O Baquedano y caminan un poco. Sí, Baquedano también. Nada. Bueno, y también pueden pasar por el Parque Bustamante, pueden irse al Barrio Italia, está todo cerca. Así que los dejo la invitación. Vayan a visitarnos el sábado, estamos hasta las 6 y en la semana hasta las 7 y media. Y este descuento es hasta el sábado, 30 de septiembre. Excelente. Jimena Muñoz, entonces, de Calimera será hasta dos miércoles más en una nueva edición de Tu Frecuencia Literaria. Muchas gracias. Que te vaya bien. Nos vemos. Chao.